Fundada hace más de 40 años por Trinidad Terrazas Gastelum, investigadora, escritora y experta en apiterapia, Teatrini pasó de ser un pequeño negocio de remedios caseros elaborados con miel de abeja, a ser una empresa que actualmente cuenta con un catálogo de más de 30 productos. Teatrini comenzó con la elaboración de un medicamento para la bronquitis asmática y gracias al éxito que tuvo, detonó en una línea de productos que van desde miel de abeja, bálsamo labial, jabones, acondicionador y suplementos alimenticios hasta cremas corporales, jarabes y caramelos. Una infancia normal y eso fue lo que detonó realmente el hacer, la pasión que a mí me dio los productos de las abejas, fue donde dije este lo tengo que compartir y empecé a compartir ese jarabe a toda la familia, a mis hermanas, a mis sobrinas, a todos los niños de la familia y ese jarabe se empezó a dar a conocer como el de la Teatrini, así. En entrevista con Otimex, Trinidad Terraza se reconoce como una entusiasta del trabajo de las abejas e invita a la sociedad a concientizar sobre los beneficios que éstas aportan no solo a la salud humana, sino también al medio ambiente. Una apasionada de compartir estas cosas que hacen las abejas porque quiero que todo el mundo lo sepa, por eso escribo libros, por eso hago conferencias, porque más que dinero a mí me ha dado mucha satisfacción ser la Teatrini. Actualmente los productos de Teatrini tienen alcance nacional y recientemente comenzó su distribución en cadenas farmacéuticas de Estados Unidos. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.